¡Bien a mí! ¡Bien a mí! ¡Bien a todavía! ¡Bien a mi delegado! Mira, le he traído el auto de 60 cada 120. Me tiran con un taxi, 6 soles abogadas. Nos padejimos de carácter. 6 soles, ya es cuántos son? 126 guías son. Para venir a carácter. Para la habitación de este corto. ¿No? Sino 46 soles. Y todavía quería que esos 50 soles. O sea, yo prácticamente me tenía 200 soles. Yo le dije, ya está, pero no era lo que era. ¿Cómo no era? No era lo que 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 era. ¿No debería darle? ¡Milas, caras, guayas! No Dios. En realidad. Ahí tenemos que saltar el aparcamidillo. Un bosque, un bosque quiero encontrarme. Ven a dudar. Que sea para confiar, décer, para darse la vida por 1200 en la chaqueta. Exacto. No, Police Qu變 a consumer, porque nos sentimos por ø Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.